Mediante redes sociales, Bayern Múnich envió un mensaje navideño a los tigres y les invitó a disputar un duelo amistoso. Felices fiestas amigos de tigres. ¿Cuándo nos vemos para un partidito? Publicó el conjunto germano en sus redes sociales. Esto se dio luego que el conjunto neoleones publicó un mensaje por la cercanía de la Navidad y por la época del año, la cual aseguró el tiempo de reflexión para las personas. Llega la Navidad y con ella una época de reflexión, en donde las diferencias se hacen a un lado y buscamos a los amigos y familiares dondequiera que estén para desearles siempre lo mejor. Indicó el club felino en su mensaje. Por lo pronto, el equipo se encuentra en un periodo vacacional tras su participación en el torneo Apertura 2019 y será el próximo 16 de diciembre cuando el equipo reporte para iniciar sus trabajos de pretemporada.